Hola nadadores, estamos aquí en el FED Maresma en una de las jornadas técnicas del club Costa Brava con Carlos Pulido, el que es nuestro entrenador desde hace poquito y bueno, os voy a explicar qué planes tiene para esta semana una semana bastante especial porque tenemos sesión en piscina, sesión en el mar en Barcelona y por último el fin de semana iremos hasta Costa Brava para hacer una tirada larga también Hola chicos, pues bueno, hoy estamos aquí en la piscina del FED Maresma hemos entrado en la sesión de hoy en la piscina en la técnica 100% ya que esta semana vamos a acumular muchos metros, tanto en la sesión del Urban Swim como el Siket Swim preparando, como bien ha dicho Dani, uno de los objetivos de la temporada, que será en septiembre cada uno Vamos a ir colgando vídeos de cómo van los entrenamientos de esta semana ahora os dejamos con unas imágenes del entrenamiento de técnica de hoy os esperamos en nuestras sesiones también, nos vemos pronto Esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!